Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends En esta ocasión voy a pasar la última mazmorra de Talos No la última, no la extrema, la difícil, porque la última, la extrema no puedo Voy a pasar la mazmorra, la difícil Y bueno, ya lo último que hay porque hoy acaba, bueno, entre hoy y mañana acaba Los 9 días nemesis, donde se pudo tener la oportunidad de conseguir células de gran nemesis Como nadie, bueno, de todos los nemesis, ¿no? Y pues bueno, también ya va a acabar esto, que es la cuarta parte del trébol de 4 hojas Que a muchos no sé si, bueno, a muchos me dijeron que no nos sirvió Pero, bueno, el VPN que les di Pero el caso está en que también podemos cambiar de país Y cambiar, intentar, intentar, intentar país Cambiándole y hasta que encuentren el país indicado es como ya van a poder ver videos Lo volví a intentar y lo hice y sí funcionó Entonces, solamente es que le cambien de país No siempre va a ser en Japón Búsquenle en China, en Rusia, en otro país Pero búsquenle, ese VPN sí es efectivo, ¿ok? Y pues bueno, yo ya acabé esto Ya tengo mis trébols Y también algo que quería comentarles No sé si se dan cuenta que Aquí hay badamagmas como que paralizados Incluso hasta Lord Mortus Miren, aquí está Igursus también paralizado Aquí está No sé qué pasó con la última Bueno, actualicé el juego Y desde entonces ya no se mueven todos los monsters Se quedan ahí paralizados No sé por qué, pero es extraño Y aquí está Nadiel, igual Paralizado Esperando a ver qué pasa Qué pasa por ahí Y ahí está parado nada más No hace nada, igual sin natura Y no son los únicos Varios están así Y bueno, aquí está el trébol ya Ya están con sus cuatro partes La decoración Y pues los pergaminos Que yo los veo como pergaminos Pues ya también están aquí Ahí están Ya tengo los cuatro Y pues bueno Vamos a pasarnos directo a la mazmorra Ya es lo último Ya es lo que queda nada más Esta pues es la extrema Que pues no puedo, vean No tengo ningún monster ahí Y pues esta es la que sí puedo pasar Vamos a ver qué tal está Qué tal se pone Qué tal de buena Voy a pasar con En automático Daño en bucle Bueno Caer se salvó No tengo energía No, 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 no Solo Solo Samael pudo estar poseído Pero bueno, a ver qué pasa A ver qué pasa Híjole No lo tengo más A ver Este va a recargar Porque Pues no tiene más que hacer Intención de por a la quien ¿Cómo quieres detener a Samael si está poseído? Nos puede ayudar Perfecto Creo que este güey ya va a acabar aquí Se puede chingar a A varios Bueno No fue el caso Uy, no puede ser Está complicando Y está en modo difícil Estoy viendo Qué va a pasar Qué están haciendo Porque no veo Que hagan algo De provecho Sí Se murió uno Y se va a morir El que sigue Vaya Creo que tengo que tomar El control yo Porque creo que Lo están haciendo muy mal Estos güeyes Es patético Lo que estoy viendo No creo que soy el único Que piense esto Creo que ustedes también Piensan lo mismo Ya, aquí la voy a detener Porque Timmy ya no va a hacer nada Voy de nuevo Voy de nuevo Pero creo que esta vez Voy a tomar control yo Y Amorito super cargado Que pone más energía Voy a poner Daño en bucle Posteriormente voy a poner Agua Ardiente Pero no lo puedo Bueno, es que sí Voy a aprovechar por el turno Sextra Porque me van a dar Dos turnos extras Tengo que aprovechar Entonces Aquí Pongo esto A ver Que pase rápido Amorito cinético Creo que tengo más cara agotadora ¿Verdad? Sí Bueno, bueno, bueno Yo tomando el control Voy a poder ganar No se crean Yo creo que sí Bueno, que tengo que reflejar todo Así es que Al daño que me hagan Lo voy a devolver Uy, uy, uy Lo que temo es que se va a morir Otra vez Se va a morir Sí Se volvió a quedar solo No puedo creerlo Igual Igual y Y se mueren ellos también No, ya Ya valió Este wey va a acabar conmigo Espacio-tiempo Bueno, aquí ya vejo que pase Ya en el temporal No lo detiene Recarga y me mata No, con 20% de vida Recuperación es desactiva 20 puntos de vida Le están bastando Para sobrevivir Recarga, recarga Detención temporal Lo detuvo Estoy en algo muy extraño aquí Yo sé que ustedes Para ustedes también Reflejar todo ¿Qué hace? Ah, chinga Cuando yo pensaba Que se podía ganar Ay, vamos otra vez Otra vez Este tiene que ser la última Ya basta de errores A ver Mi operación es activada Muy bien Pongo Esto Sangrado Para que les baje de vida El problema es que creo que aquí Se va a aumentar de vida Va a ser Bueno Y me toca especial Carajo Nadie se pasa rápido Ya no puedo hacer mucho Es que Tamuco Están equipados Con reliquias De sus muster Tal vez Es ese Es el efecto De que no estén equipados Y pues por eso Igual Va a regresar Débil Pero bueno A ver Esquivar ataque Creo que nos estamos salvando De momento Creo que sí La ventaja es que Sentinel Tiene Reflejar todo Y espacio-tiempo Bueno A menos que ya no fue ventaja Oh, perfecto Posiciona todos Ya, creo que Bueno Yo pensando que se puede ganar Aquí ya de una vez Pero Tal vez sí, eh Más poder Amorio cinético Adiós 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 Igual Ya, ya, ya Acabó esto Ya acabó Qué alegría Pensé que Ah, qué bueno Nos toca especial A nuestro favor Muy bien Dos especiales En una batalla No Si no mal Recuerdo también En esta fue que Sama el tiroso especial Y pues bueno Ya vamos con la última Y Ahí está Solamente que El problema es un detaker Un detaker puede revivir Pero a ver Vamos a eliminar así lo mejor Que podamos Y Me quito vida Bueno, me redujo la vida Aquí la ventaja Es que puedo poner Daño en bucle Voy a poner aguardiente Y como Talos Es Delibro mecánico Entonces Le va a hacer daño crítico Scar Warrior Va a hacer daño crítico A Talos Ay, maldición Se me olvidó Los turnos extra Ay, maldición ¿Por qué? No te acuerdas Es que ando pensando En otras cosas Y no me acuerdo Pero bueno De todos modos Tengo que acabar con Talos Primero Y si no Pongo A ver No Tengo que poner esto Pantalla de humo masiva Perfecto Le pone Menos precisión A Faraday Y Faraday No va a hacer nada Va a quedarse como un inútil El problema será Un detaker Que pueda revivir A su gente Por todo modo Voy a intentar jodérmelo De una vez Bueno Ya se murió Vamos a muerto Yo pensé que ya se iba a morir El problema será Un detaker Que puede revivir A su gente A todos Y A ver Voy a poner esto Eso sería algo mortal Se tiene que agregar Tres turnos mínimos No Tiene que agregar Más turnos Pero bueno A ver ¿Cuántos turnos se va a agregar? Vean Se orió un loco Este cabrón Pero igual Solamente Voy a atacar Tres turnos Es triste A ver ¿Cuál le quita más vida? Este Quita más vida Perfecto A ver A ver A ver Igual Le sobra El cabrón Qué buenos madrazos Ya el último turno Y adiós Por favor Perfecto Ahí está Bien madreado Justamente cuando acaba la canción ¿No? Muy bueno Ya esto fue lo último De las mazmorras De Pues las mazmorras Nemesis Los días Nemesis Ya el último Que queda Y Pues bueno Fue bueno Mientras duró Y eso ya no Y eso ya no me carga Aquí Y pues bueno Chicos Eso ha sido Todo por el video Y espero que les haya gustado Y si es así Denle like Y nos vemos A la próxima Chao Chau 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 Chau